La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy, amigos de Radio Natividad, nos invita a encontrarnos con Jesús. Ciertamente para poder crecer en nuestra vida cristiana. En este caso Herodes comenta el Evangelio de San Lucas capítulo 9 versículo 7 al 9. No sabía qué tenerse y tenía curiosidad por los milagros que estaba haciendo Jesús. Pero Herodes tenía una particularidad que era de cierta manera la conciencia que le llevaba a tener esta curiosidad y a tenerse de lo que estaba sucediendo con Jesús en aquella región. Porque Herodes se reconoce incluso del pecado que había cometido. A Juan yo lo mandé decapitar, ya que algunos decían ha resucitado Juan o es Elías el que ha regresado. Y Herodes decían yo decapité a Juan, reconociendo su pecado. Así nosotros hoy pues somos llamados a ver de qué manera estamos buscando a Jesús. Con curiosidad porque no sabemos a qué atenernos con lo que está ocurriendo con nuestra vida, con nuestra vida de pecado, con los errores que hemos cometido. O porque realmente queremos encontrarnos con Jesús para reconciliarnos con Él, para vivir la experiencia de su misericordia. La conciencia nos puede atormentar. La conciencia mejor nos puede llevar por un camino de encuentro con Jesús si sabemos aprovechar ese remordimiento que nos pudiera dar el pecado. El dolor de haber pecado, del error que hemos cometido. Para encontrarnos con Dios que no se cansa de perdonar. Para encontrarnos con Jesús que es el rostro misericordioso del Padre. Pues reconozcamos nuestro pecado y reconozcamos que no es simplemente por curiosidad que queremos encontrarnos con Jesús, sino porque queremos experimentar su misericordia. Que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.